Estimados miembros de la Mesa de Honor, estimados graduandos, público en general, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la promoción por hacerme partícipe de esta ceremonia de graduación. He tenido la oportunidad de compartir varios momentos con muchos de ustedes, tanto en las aulas como fuera de ellas, de repente en investigación, publicando artículos científicos, quizá en los laboratorios o visitando colegios, llevando nuestros proyectos de investigación. ¿Cómo no recordar también de aquellas exposiciones en inglés? Seguro muchos de ustedes lo recuerdan. Estamos reunidos todos aquí porque vamos a celebrar que estos graduandos están avanzando un peldaño más en su camino profesional. Un peldaño más gracias al fruto de su esfuerzo. Ese esfuerzo y sacrificio que muchas veces significa trabajar de día y estudiar de noche, sacrificar momentos de diversión, sacrificar momentos para pasar juntos en familia. Pero sabiendo que todo ese sacrificio tiene en mente un gran objetivo, el hecho de ser profesionales. Y hoy estamos avanzando un paso más hacia ese objetivo. Hoy estamos en el proceso de graduación. Viene el proceso de titulación y seguramente la colegiatura. Pero no solo quiero felicitar a los graduandos, también quiero felicitar a los familiares. Porque son ustedes los que brindan ese apoyo. Ese apoyo necesario cuando uno busca un sueño. Ese apoyo con lo que nuestros graduandos han contado para poder levantarse tras cada caída. Esas caídas que hoy hacen que este momento se disfrute más. Pero no hay que quedarnos aquí. Hay muchos objetivos más por desarrollar. Yo conozco de la calidad de personas que son ustedes. Conozco de la calidad de profesionales que van a ser. Así que hay que seguir adelante. Simplemente para finalizar, quiero invocarles a seguir con ese ahínco, con ese esfuerzo, con esa voluntad de seguir logrando más cosas. Porque todos tenemos un sueño. Así que vamos por ellos. Muchas gracias.